Muchas bendiciones, qué gusto de poder saludarles y poder estar aquí en este Cairo de matrimonio teniendo una oportunidad de hacer algo un poco diferente. Me acompañan la pastora Pamela y la pastora Ingrid en este foro de conversación donde vamos a tener un tema súper importante. A lo mejor usted ya lo debe estar leyendo ahí y se trata de qué deben saber los esposos de sus esposas. Nada que usted no haya conocido o sabido durante su tiempo de matrimonio. Hoy día nosotros le vamos a contar algunos secretos y algunos detalles de esto. Antes de empezar tenemos que decirle que cualquier similitud con la vida privada, con lo cotidiano, con la realidad nuestra es coincidencia, solo es coincidencia, porque esto también responde a una recopilación. A una recopilación que hicimos en un grupo de varias mujeres con muchos años de matrimonio. Sí, diferentes años de matrimonio, distintas mujeres de diferentes edades también. Lo que piensan, cómo ellas actúan dentro de cada matrimonio. Sí, y la verdad es que es una cosa bien complicada para nosotros, porque es revelar los secretos de las congéneros de este grupo. Y la verdad es que la diversidad de edades, la diversidad de experiencias matrimoniales es fundamental. Y afecta también las relaciones de pareja en cómo es el carácter, las realidades también de los esposos, las crianzas y un montón de cosas. Así que esto es un tinte general, ¿cierto? Pero que tiene una verdad importante detrás de cada mujer, detrás de cada esposa. Y usted, esposo, debe tomar no solo atención, sino que debe tomar nota. Grábelo, regístrelo a todos los esposos que hay aquí, empiecen a notarlo, porque esto es nunca visto, nunca hecho en Cristo tu única esperanza. Hoy día lo vamos a comenzar. Así que, chiquillas, si ustedes quieren comenzar con esa lista de recopilación que ya tenemos. Sí, lo primero que nos dijeron las mujeres fue que las mujeres somos complicadas, somos un poquitín complicadas. Así es, sí, yo creo que eso fue muy un acuerdo, ¿cierto? De que a veces no nos entienden. Creo que una de las que llega en acuerdo con esas frases cuando dice que si estamos en silencio en la casa es porque algo nos pasa, ¿cierto? También es porque queremos reflejar que tenemos algún problema, que queremos ser escuchadas también. Sí, y ¿saben qué? Yo me estaba acordando de que una de las premisas más importantes que hay que recordar es una que ya estableció nuestro pastor Fernando a lo largo de todos estos años que dice que el Señor no le mandó al esposo a entender a la esposa. No se desgaste en eso, sino que a amarla, ¿cierto? Y si usted la ama, la cosa va a ser mucho más simple porque eso es una de las necesidades básicas de la mujer y es algo que queremos, que nos amen. Así es. También una de las frases que nos comentaban era de que nos gusta que nos digan cosas lindas, ¿cierto? Que la mañana te digan buenos días, mi amor, cómo estuvo tu día, detalles, ¿cierto? A veces no solamente con una flor, sino también con las palabras, que somos muy delicadas, somos sensibles, ¿cierto? Sí, nos gusta que sean románticos, ¿cierto? Que como tú bien dices, Ingrid, con detallitos, que nos estén diciendo que nos aman mucho, esas cosas también nos gustan las mujeres. Una vez escuché una predicación de un hombre, no me acuerdo quién era, pero decía que él se había esforzado por decirle por lo menos diez veces al día a su esposa que la amaba. Y cuando dice que él hacía una disciplina para decirle te amo, pero en algún minuto ella también le reclamó, diciéndole, pero hace ya dos horas que no me dices que me ama. Y él se sorprendía. Y la verdad es que una de las cosas que los esposos deben saber es que a las mujeres les gusta, nos gusta, sí, ahí me incluyo, que nos digan que nos aman. Yo sé que me ama, yo sé que me ama, sí, yo sé que me ama mi esposo gracias al Señor, pero qué bueno es que me digan que me ama. Entonces, no, sino que te amo, yo también, sí, oye, pero si ya sabes, no, es te amo, mire, dígalo, te amo, todos por favor, te amo, eso, ve, súper simple, lección básica y que va, podría salvar su matrimonio. Así es, sí, pastora, y hablar también de que en la Biblia, en el libro de Efesios, nos habla en 528, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Perfecto. ¿Cierto? Súper bien dicho, porque así es, a sí mismo se aman. Y una mujer que es amada, yo siempre digo, usted mándela a la luna y ella va y vuelve contenta. Así es. Así es. Una también de las frases que nos dijeron era de que fueran cariñosos, amorosos, pero no solamente cuando el día que nos toca el intimar. Claro. ¿Cierto? Sino que de continuo ellos puedan manifestar su cariño, su amor, su detalle hacia nosotras. Nosotras. Y fíjate que, bueno, ustedes son jóvenes. ¿Cuánto tiempo, cuántos años de matrimonio tienes tú, Pame? Este año cumplimos 15 años. 15 años. ¿Y tú, Ingrid? Este año cumplimos 14. 14. Y yo este año cumplo 39. ¡Wow! 39. Y sí me he dado cuenta de algo, que de acuerdo al tiempo que va pasando, también uno va envejeciendo, pongamos madurando, no envejeciendo, ¿cierto? Sí, eso me he dado cuenta. Uno va madurando, creciendo, cambiando y las necesidades de afecto o de demostración de afecto también cambian. Sí. También la posición, no sé, económica o adquisitiva cambia a través de los años. Pasamos vacas flacas, pasamos vacas flacas, gordas y tal vez flacas y tal vez gordas. Entonces, también, todo eso es un conjunto. O sea, si usted no tiene para comprarle, no sé, una caja de chocolates y un ramo de rosa a la esposa, pero sí podría cortar una rosa en el camino a su casa y llevarla, ¿cierto? Sí. Pero si usted tiene para llevarle un ramo de rosa y unos chocolates a su esposa, ni se le ocurra llegar con una sola rosa cortada de camino. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre lo que usted invierte, entre las posibilidades que usted tiene y el afecto que usted pueda manifestar con eso. Así que, y también en el tiempo, por ejemplo, yo aquí les cuento algo mío. A mí me gustaba mucho que me regalara chocolate. Las flores consideraba en algún tiempo, yo creo que en los primeros 10 años de matrimonio, que las flores eran casi una pérdida de dinero porque yo decía, pucha, se secan, se mueren y en cambio los chocolates me los como. Pero hoy día para mí, yo prefiero las flores y no los chocolates. Prefiero las tarjetas, ¿cierto? Y no otra cosa. Obviamente, también dentro de lo que nos estaban diciendo, chiquillas, que acerca de los regalos que les hacen a las esposas, que tienen que diferenciar que un electrodoméstico... Sí, totalmente diferente. Bueno, antes, mucho antes, regalar a la esposa la lavadora o el refrigerador era como, era ideal, ¿cierto? Pero ya en nuestras generaciones, que no me llegue con el refrigerador. Bueno, yo la ve a mano, harto tiempo. Entonces, cuando a mí me regalaron la lavadora, yo dije, guau, eso me cambió, me salvó la vida. Pero, efectivamente, hoy día, no, para mí no lo consideraría un regalo hacia mi persona. Yo creo que ahora un lindo regalo también puede ser que vaya una ida a la peluquería, un masaje, ¿cierto? Correcto. Una rica crema, un perfume. Hay tantas cosas que hay ahora para poder regarle cosas a las mujeres que son mucho más ahora más modernas, ¿cierto? Más preocupada también de la imagen. Y una también de las cosas, pastoras, que recuerdo era de que también le pedimos a los hombres que también se preocupen de su imagen como nosotros nos preocupamos de la nuestra. Creo que eso también es importante porque uno se preocupa en su casa de andar linda o andar arregladita para ello, perfumada. Nosotros también queremos un esposo preocupado de su imagen. Claro. ¿Cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlito. Te anotaste un poroto. Eso, que el esposo le sirva tecito, es un hábito que hay que incorporar. Mi esposo siempre va a hierve la tetera y me dice, ¿quieres un tecito? Y yo le digo siempre que sí, porque aprovechar el impulso, ¿cierto? Pero claro que sí, tenemos hartas necesidades en lo que se pueden subsanar con lo material. Pero también dentro de la lista, yo estaba revisando y hay alguna que habla de respeto, de valor, de que sea considerar a su esposa en toda una pastora. Ayer me escribía porque yo le pedí ayuda a las pastoras. Justo ayer tuve transmisión con ella y me decía, ¿qué importante es que el esposo escuche a la esposa? No, sí, es importante que la escuche en la conversación, pero que la escuche, que escuche su opinión, que escuche lo que ella tiene que decir, ¿cierto? Y que pueda integrar ese consejo también. Sí, de esa manera puede conocer más a la esposa. No solo como hablábamos del romanticismo, de los detalles que a uno le gusta, sino que, como usted bien dice, pastora, cuando han pasado los años, uno ya disfruta otras cosas. Y al igual que usted, claro, me encantan que me regalen flores, pero yo sé también de otras mujeres que tenemos ahí, que nos hicieron estas preguntas y nos contaban un poco de su experiencia, que a no todas les gustan las flores, que a no todas les gustan los chocolates, pero lo importante, como dice usted, escuchar a su esposa y saber lo que a su esposa le gusta, saber con el detalle que usted puede sorprenderla, escucharla, entenderla, y así usted, como usted también decía, se va a ganar porotos extra con su marido. Oiga, yo quiero preguntarle a los varones, porque hay muy pocos, ¿cierto? Por el aforo y todo eso, pero, ¿usted sabe lo que a su esposa le hace feliz? Ah, sí, dicen que sí. En todos aspectos. Vamos a preguntarle después, después le vamos a preguntarle a la esposa, porque, ¿sabes qué? A veces llega el minuto, no sé, de comprar un regalo, o de tratar de conciliar tiempo, y a veces los esposos se pierden, y de repente, más de alguna vez, puede que le haya pasado a usted, a mí no, no lo sé. Es que llegaron con algo y uno dice, ¿y por qué me trajo esto? O sea, si jamás me ha gustado algo así, entonces, uno le pregunta al marido, y el marido dice, es que yo creía que te gustaba. Ahora, ¿cómo usted puede saber qué es lo que hace feliz a su esposa? Pregúntele, así de simple, pregúntele, ¿qué te hace feliz? ¿Cuál es mi actitud que tú valoras más? ¿Qué es, o dentro de las cosas que no hago, qué te gustaría que yo hiciera? ¿Qué color te gusta? ¿Te gustan los chocolates, no te gusta? ¿Prefieres las chocolates a las flores, las flores a los chocolates? Correcto. ¿Prefieres que te compre un par de zapatos? ¿Prefieres que te dé una tarjeta o que te dé dinero? Y yo siempre soy de las que, yo digo, no, a mí me gusta que vayan y se esfuercen y piensen en mí, piensen en mí. ¿Cierto? Pero tal vez es diferente o en la realidad cotidiana de los que tienen niños más pequeños. A lo mejor, no sé Ingrid, tal vez tú nos podrías orientar en eso. Pienso, yo no lo conozco, pero a lo mejor las tareas de tu hijo. Hay momentos en que tal vez, no sé cómo se lo dividen, pero imaginémonos que solo tú te hicieras cargo. Sería súper bueno que en algún día se hiciera cargo él. Claro, una de las cosas también que las mujeres mencionaban era la crianza compartida, que no solamente la mujer se tiene que ser responsable, sino los papás, ambos tienen que ir, pueden ir a dejarlo al colegio, ayudarlo en las tareas, ¿cierto? Ahora también como estuvo esto de las clases en las casas, ayudar a los papás. En mi caso, sí, mi esposo me ayuda harto en las matemáticas, pasa tiempo con él. Entonces, gracias a Dios tengo un buen esposo y padre. Pero yo creo que, como decía ahí, las mujeres, la crianza es compartida. Y aprovechar también de decir que decían que reconozca a los hombres el trabajo de la casa y de madre. Eso también lo mencionaron bastante. Sí, una pastora me escribía y me decía que una de las cosas que a ella le impactó un día en una consejería fue que la esposa estaba muy triste, esta esposa que vino a hablar con ella estaba muy triste porque ella sentía que su esposo no valoraba ninguno de los esfuerzos que ella hacía en la casa. Y bueno, las consejerías en la iglesia matrimoniales se hacen de los dos. Entonces, él se sorprendió porque él no sabía eso. Y fue, o sea, mira, estaban teniendo una brecha en el matrimonio que fue súper fácil cerrarla porque él dijo, no, pero inmediatamente dijo, yo lo valoro. Sí, pero si tú no lo dices. No lo expresas. No lo expresas, ella no tiene cómo saberlo. Claro. Entonces, muchas veces un gracias, mi amor, ¿se acuerdan del, no sé, ustedes son muy jóvenes, para el reclame ese que decía, le saco la sal? Sí, le saco la sal. Cuando le pone la mesa, él llega a sentarse, la esposa le pone la sopa, él la prueba y toma, deja la cuchara, toma el salero y le pone sal. Y en ese minuto la esposa se pone a llorar. Entonces, le dice, no, le saco la sal, le saco la sal. Y claro, y es porque ella tal vez, bueno, ella hablaba de la labilidad que a veces enfrentamos las mujeres en los tiempos de cambio hormonales, pero también habla de que a lo mejor ella sintió que desvaloraba su trabajo. Y qué bueno es decir, el otro día fuimos a almorzar a una casa de unos jóvenes, un matrimonio joven de la iglesia. Ella me preguntó que qué postre le gustaba al pastor para hacerlo. Yo le dije, y ella no lo había hecho nunca, pero lo hizo. Entonces, yo le dije a mi esposo, tú, mira, ella hizo, así que tú vas y te lo comes, y te lo comes feliz, y vas a decir que es el postre más rico que habías probado en tu vida, porque ella se esforzó demasiado. Bueno, estaba rico, de verdad que estaba rico, así que no hubo que mentir, pero, ¿por qué? Porque uno sabe, uno se pone en ese lugar, ¿cierto? Y a veces lo obvio no es tan claro para los esposos. Entonces, vale el consejo. Demostrar, bueno, una de las cosas que hablaban también las mujeres era que los maridos demuestren su gratitud cuando uno hace las cosas, como lo mismo de que ustedes hablaban de poder conversar, de poder decirles, no basta suficiente con decir gracias, sino que diga, qué rico quedó esto, qué bien lo has hecho, es súper importante la comunicación. Y poder decir, que el marido diga, que si se dio cuenta de algo que hizo su esposa que estuvo bien hecho, dígale, qué lindo te quedó, qué rico te quedó. Claro, yo creo que la comunicación es importante porque también mencionaban, pastora, de que somos sus amigas, que ellos nos puedan contar cómo estuvo su día, cómo estuvo su trabajo, y que nosotros también podríamos contarles cómo estuvo nuestro día, cómo estuvo los niños, ¿cierto? Sabemos que las mujeres contamos la historia más larga, ¿cierto? Somos más detallistas y a veces dicen, ya, pero a la más cortita. Claro, pero necesitamos ser escuchadas, necesitamos también que ellos nos cuenten cómo estuvo el trabajo, y muchas veces hay hombres que piensan, ay, ¿para qué te voy a contar esto a ti? Piensan que nosotros no los vamos a poder ayudar, que no te interesa. Que no te interesa, y no, no es así, a nosotros nos interesa lo que a ellos les pasa. Podemos escucharlo, podemos orar por ellos, ¿cierto? Para que Dios les dé gracia, para que Dios renuee su fuerza, para que Dios los ponga en lugares de privilegio, les dé gracia, entonces, somos sus amigas, somos sus esposas, somos sus mujeres idóneas. Claro. Muy bien dicho, qué mejor dicho. Una de las cosas también que nos escriben ahí es el, a ver, el número 20, dice, para las mujeres es valioso cuando nos hablan con amabilidad. Sí. Una de las cosas que yo le enseñé siempre a mis hijos era hablarme bonito, y hoy día yo le enseño a mis nietos a hablarme, ¿por qué digo hablarme bonito? Porque en la explicación a un niño, uno no le puede estar diciendo, háblame con amabilidad, porque a veces los niños no entienden el concepto, pero yo le decía, hábleme bonito. Y a los nietos hoy día yo le digo, sí, pero hábleme bonito, porque la mamá no entiende cuando le hablan de una manera así golpeada, o en altavoz, o gritando. Si usted me habla bonito, yo entiendo todo. Y se los enseño así porque muchas veces hay muchos varones que hablan de manera golpeada porque son hombres, porque tienen un hábito, porque se criaron así, lo que sea. Pero es tan valioso para la mujer que usted le hable con amabilidad, con dulzura, y eso es un fruto del espíritu también. Sí. ¿Cierto? La bondad, la benignidad, y eso también debe ser manifestado por usted, esposo, hacia su esposa. Sí, miren, Colosenses 3.19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Perfecto. Eso lo fundamenta. Así es que debe usted empezar a cultivar ese detalle de lo bonito, de lo delicado, ¿cierto? De las caricias, de tomarle el pelo, de decirle que está linda, ¿cierto? A mí me gusta el Isaac, el nieto más chico, que es el hijo de mi hija, y él le dice cosas así como halagos. Claro, que la mamá se los enseñó. Entonces le dice, tú eres perfecta, te amo, y qué rico porque, claro, y porque él después transmite eso a las otras mujeres. Entonces él va a ser un hombre súper bueno para halagar. Un romántico. Un romántico. Un romántico. Sí. Pastora, uno de los puntos también que nos decían era de que nosotras también, aparte de ser esposas y madres, somos mujeres y queremos disfrutar nuestro tiempo solas. Eso también fue un comentario de varias que a veces es necesario tener su espacio, tener nuestro espacio. Sí, absolutamente. Sí, sobre todo cuando están en la crianza y es mucho, o con los niños chicos, o el trabajo y se siente. Ahora en este tiempo de pandemia y de cuarentena, yo he visto mujeres muy sobrepasadas, ¿cierto?, porque no han tenido sus tiempos solas y han tenido que estarse mucho multiplicando en favor de la familia y se han ido posponiendo ellas. Es súper importante que esa mujer pueda hacer una pausa, pueda salir, pueda respirar. Bueno, lamentablemente no tenemos reuniones de mujeres, pero sí usted puede favorecer el tiempo de conexión que tenemos con las mujeres, que pasemos el aviso, que son los miércoles, ¿cierto?, a las 18 horas y va a ser los sábados una vez al mes, a las 11 de la mañana, el último sábado de cada mes. Entonces, si usted facilita ese espacio para que ella se conecte, también ya va a tener un tiempo de relax. Sí, sí, y andamos más contentas también y felices y podemos atender mejor a nuestros maridos, podemos andar más alegres y eso se contagia, eso se demuestra y después se nota también en reflejo, no solo en uno como mujeres, sino que también en nuestros hijos, en nuestros esposos. Así es, ese tiempo para, lo vemos en las transmisiones nosotras, ¿cierto?, de cómo se saludan entre ellas, porque a las mujeres nos gusta conversar, nos gusta saber cómo está nuestra amiga, nuestra hermana, que no hemos visto hace tanto tiempo y esa es una linda instancia, ¿cierto?, para poder compartir, saber de cómo están las otras mujeres. Sí, y uno divertido que me causó bastante gracia, pero que yo también lo encuentro importante, por eso hago mención a este, dice, los esposos deberían saber que es muy desagradable que no contesten el teléfono. Sí, si uno lo llama es porque es necesario. Bueno, si la señora lo llama 10 veces al día, ya a lo mejor yo lo pondría en duda. Pero si su esposa siempre lo llama para cosas puntuales y específicas y por una necesidad, usted debiera priorizar esas llamadas telefónicas. Yo para mí, y siempre lo he dicho y todos los que me conocen saben que es así, si a mí mi esposo me llama, para mí es prioridad. Yo si estoy en una reunión, yo digo, disculpen, pero esta llamada tengo que contestarla. Me paro, salgo y la contesto. Bueno, en una audiencia no, pero sí en una reunión, ¿cierto? Pero si voy a estar muy ocupada, yo le aviso a mi esposo, voy a estar de tal hora a tal hora, así que para que no me vayas a llamar o si tienes alguna necesidad, me escribes y yo apenas me desocupe, te llamo. ¿Pero por qué? Porque es la persona más importante en el mundo para mí. Y también debe ser al revés. Yo debo ser la persona más importante en el mundo para mi esposo. Y sí, gracias a Dios, él me responde la llamada. Así es que algo que usted debe saber, esposo, es que debe atender el teléfono cuando su esposa lo llame. Eso, eso es importante. ¿Qué más, chicas? Bueno, hablamos del romanticismo, de que tenían que ser románticos, que eso se repetía muchas veces. Sí. También hablamos de que pusieran atención a lo que uno decía. Sí, y del sacerdocio también decían que quieren ver al hombre a la cabeza del hogar como el sacerdote del hogar. Creo que eso también fue lo que nombramos de esta lista, de ver un hombre que está comprometido, que ora por la familia, ¿cierto? Que no solo digamos que las mujeres tenemos que orar por nuestros hijos, sino también que ellos sean parte, ¿cierto? Ahora tenemos la instancia del ungimiento con aceite, de la Santa Cena en casa, ¿cierto? Y que ellos también sean parte de ese momento tan especial que vivimos como familia, como en la iglesia, que también sean parte de eso. Mira, aquí pasa algo súper, no sé, como paradójico, perdonen que ocupe ese término, pero a través de todos los años que yo he hecho consejería y que he escuchado las quejas de cientos de mujeres, una de las quejas es, pastora, mi marido es un hijo más. Entonces, ellas quieren que el esposo asuma el liderazgo de la familia, del hogar, el liderazgo de las decisiones y el liderazgo del sacerdocio, como ustedes bien lo dicen. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque muchas veces cuando esos esposos intentan asumir ese liderazgo, es la misma esposa que los anula, porque a ella le gusta mantener el control y le gusta que se hagan las cosas que ella dice. Uy, perdón, estoy hablando, estoy hablando de más. Pero ahí yo diría que es la esposa, primero la esposa tiene que ponerse en esa posición. Efectivamente, yo quiero que mi esposo asuma el liderazgo de la familia, de las decisiones y el liderazgo del sacerdote. Si la respuesta es sí, la esposa tiene que hacer algo, que es como condición para, es negarse a ocupar el lugar que le corresponde al esposo. Es decir, dar pie atrás, porque el esposo y la gran mayoría va a preguntarle a su esposa, ¿qué crees tú? ¿qué opinas tú? ¿qué harías tú? ¿qué hacemos? En los momentos difíciles, y yo creo que es ideal que nuestro esposo nos pregunte, es por lo que muchas han luchado también, pero si lo que usted quiere es un hombre totalmente líder, es en ese minuto donde usted dice, no sé, decídelo tú y lo que tú decidas yo voy a estar de acuerdo. Es súper diferente, y por eso digo que es paradójico, porque muchas quieren tener ese hombre líder, fuerte, decisivo, que tome liderazgo espiritual, el liderazgo en todo, con los niños, con la disciplina, con las normas de las casas, pero a veces no le gusta como lo hace. Y entonces después se hace una confrontación. Entonces, ahí hay que menguar, ¿cierto?, para que el esposo crezca. Pero sí es súper importante de que el esposo crezca, de una vez por todas. Hay momentos en la vida, ¿cierto?, donde todos vamos creciendo, pero usted tiene que llegar a un minuto de desarrollo y ser ese líder, ese sacerdote que Dios pensó para usted y para su familia. Sí, sí, sí. Ay, se me corrió a mí, ya, sí, ¿cierto? Y hablaban de eso. Hay otro en el número 28, chiquilla, me lo escribieron también por interno, y me decía, también me parece muy importante, una de las cosas que los esposos deberían hacer es compartir con las esposas su pasado. Pues como no se es claro muchas veces, en contar todas las vivencias, las adicciones, las costumbres, los malos hábitos, ¿cierto?, y otras a veces que son complejos, trancas, y al no declararla a su esposa, afectan el presente, y no solo el presente, sino que también la vida de sus hijos. Y también le encuentro mucho sentido. Yo creo que nuestra vida, nuestras vidas deben ser tan transparentes hacia nuestro cónyuge, que eso demanda una sinceridad, una honestidad brutal, que es sumamente importante. Sí, sin dejar de lado, como usted dice, dando a conocer nuestras cosas del pasado, pero también es súper importante que las mujeres sepan que eso ya pasó, porque hay veces que ellos son honestos y... La mujer lo trae al recuerdo. Lo trae al recuerdo. Y eso es lo que no se debe hacer, porque el Señor hace todas las cosas nuevas, nos perdona, nos limpia, así que eso del pasado ya quedó atrás, él se olvidó de todo, y empezamos una nueva vida en matrimonio, con familia, y como mujeres también tenemos que ser honestas con nosotras mismas y decir, bueno, eso quedó atrás, y yo continúo y quiero saber de ti, pero para que nuestro matrimonio siga avanzando y creciendo, no para traer al recuerdo. Correcto. Muy buena la acotación. Así es. Y por último, lo mencioné un poco antes acerca de los cambios hormonales que las mujeres presentan. Usted sabe que las mujeres presentan una vez al... O sea, todo el mes es un ciclo hormonal que va dando vuelta. Entonces, hay semanas en que su esposa va a estar más sensible, ¿cierto? Más irritable, tal vez, digámoslo con honestidad, pero responde a un ciclo hormonal. La esposa debe conocerse, pero el esposo también debe conocerla. Y esto tiene mucha más relevancia cuando las mujeres entramos en años. ¿Por qué? Porque empieza un desorden, un caos hormonal que, mire, yo he visto mujeres que hasta pierden la fe, pierden su relación con Dios. Dicen, no es solo que mi esposo no me ama, mi hijo no me ama, mi esposo no me ama, ni Dios me ama. O sea, es tal el caos hormonal que puede generarse en el cuerpo y afectar las emociones de la mujer que usted debe conocerlo. Y yo tengo que contarle que la menopausia es salvaje, es atroz con las mujeres. Entonces, esposos que tienen mujeres que ya están en edad premenopáusica, menopáusica, en plena menopausia, o posmenopáusica, tienen que tener mucha sabiduría del Señor y ser mucho más considerados con su esposa, porque los hombres tienen como dos hormonas nomás, y nosotros tenemos como 800 hormonas en las cuales funcionan. Y por eso es que es muy difícil que usted entienda los procesos de sus esposas, de los cuerpos y de los estados de ánimo. Pero sí queremos que sepa que eso es real, que se provoca, pero con un poco de amor, de amabilidad, de tolerancia, se supera. Y bueno, los hombres también, con los años, viven también cambios, ¿cierto? Y también nosotras los vamos a tener que entender, ¿cierto? Sabemos que es así. Entonces, es algo mutuo, ¿cierto? La comunicación, el contarse, el comprenderse, como dice usted, porque queremos estar juntos para toda la vida y vamos a ir viviendo diferentes etapas, ¿cierto? Así que nos toca amarnos nomás. Compañero, me gustaría que leyeran uno de los pasajes donde habla de la mujer, en la primera cita bíblica. Sí, en Proverbios. Sí, léela. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Así es. Ese versículo para poder cerrar, porque ciertamente el deseo del Señor es que usted pueda regocijarse con la mujer de su juventud, ya sea que fueron, ¿cuántos años dijiste tú? 14. 14, 15, ¿cierto? 39. O dos años, o cinco años, o meses. Entonces, usted tiene ahí, y la última, esta sí que es la última. Los esposos decían, las mujeres tienen la esposa que ellos han cultivado, que ellos han esculpido con su forma de ser, con su trato y con su cuidado. Así que usted tiene la esposa que se merece. Usted quiere mejorar a su esposa, mejore usted, mejore hacia ella y ciertamente van a tener una vida victoriosa. Para terminar, ¿hagamos una oración? Amén. Sí, oremos. Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por todos los matrimonios que están en sintonía, por los que nos van a ver de manera posterior. Y oramos, Señor, para que cada una de estas palabras, de estas experiencias compartidas, puedan ser de beneficio a sus vidas, Dios mío. Puedan tomarlo de la mejor manera, de una manera positiva, aplicar las cosas buenas a su vida, Señor. Y seas tú, Dios mío, controlando y dirigiendo el matrimonio de cada uno que están con hambre y con fe mirando esta transmisión. Señor, declaramos una bendición sobre cada matrimonio, sobre cada esposa, sobre cada esposo. seas tú glorificándote sobre ellos, Señor, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Nos despedimos, chicas? Sí, nos despedimos. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por acompañarnos en este Cairo de matrimonio. Así es, muchas gracias por estar ahí. Si tiene a su esposa al lado, abrásela, dígale que la ama, que es una mujer virtuosa y que van a seguir creciendo juntos en Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Búscanos en Facebook como Cristo Tu Única Esperanza y también en Únete Jóvenes, en Instagram como arrobaictueoficial y también en arrobaúnetejóvenes, en Twitter como arrobaictue. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo Tu Única Esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la Palabra de Dios. En Iglesia Cristo Tu Única Esperanza ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast Cristo Tu Única Esperanza y Únete a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo Tu Única Esperanza a través de las plataformas digitales.